Hola, ¿qué tal? Vamos con este videíto, uno de esos videítos raros, 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 porque nacen a partir de algo que me llamó particularmente la atención, unas vocecitas, unos comentarios, noticias que llegaban desde el Perú, a partir de, no sé si será una jubilación, pero una pensión, ¿no? La pensión presidencial del presidente que termina su periodo o haya sido depuesto a partir de un golpe de Estado o simplemente haya renunciado o haya sido vacado, no importa, no importa, nada de eso importa en realidad, nada de eso importa. El tema es que ya no es presidente y el erario público se ve obligado a extenderle una pensión, ¿ok? Y entonces este sujeto puede tener 55 años, 60 años, y por ahí muere a los 90 años y el erario público le terminó asignando una pensión por 30 años. Este es un tema que en realidad nunca se había discutido, es más, no se ha discutido tampoco en países de la región, ¿ok? Cosa curiosa, a mí siempre me llamó la atención la pensión de los expresidentes argentinos es voluminosa, 12.000, 9.000, 10.000 dólares. Cualquier juez en la Argentina termina percibiendo pensiones de 7.000, 8.000, 9.000 dólares también, lo cual es una locura y que da cuenta de por qué la Argentina es un país arruinado, ¿ok? Pero volvamos al Perú, ¿por qué me llamó la atención esta noticia? No por lo que acabo de comentar, no por lo que estoy a punto de comentar, sino por lo que voy a comentar después, ¿ok? Para todos, para todas aquellas personas que les gusta ir pasito a pasito, ¿ok? Lo que estoy a punto de comentar. En particular, primero me llama la atención porque tiene que ver con los números, tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la subsistencia, ¿ok? El dinero, lamentablemente, si tienes dos dedos de frente y estás en capacidad todavía de levantarte, tomarte una ducha, tomarte un café, salir, salir a la calle, enfrentar la vida, trabajar, resistir el día, terminar el día y volver a comenzar al día siguiente, vas a necesitar dinero, inevitablemente, inevitablemente, ¿ok? Hay gente que no lo necesita, es cierto. Y acá abundan los que no necesitan dinero, son los llamados homeless, que vendrán a ser los mendigos en Sudamérica, ¿ok? Bueno, en realidad sí necesitan dinero, vamos. Mendigan y obtienen un dinerito, y a veces es bastante. Ahí me equivoqué, disculpen, me equivoqué, ¿ok? Me retracto, me equivoqué. Sí necesitan dinero. Pero por ahí no como nosotros. Nosotros tenemos que pagar un techo. Ellos de alguna manera no tienen que pagar un techo, ¿ok? Bueno, sé, por ahí sí, en fin. Un tema picante, un tema picante. El tema es el siguiente. Yo entiendo que un presidente, independientemente de cuáles fueran las circunstancias en las que deja de ser presidente, yo pienso que tiene que percibir un estipendio, un estipendio que le permita vivir una vida digna que no derive en la mendicidad, ¿ok? Y que de alguna manera, anticipe la posibilidad de que este señor o esta señora no solamente caiga en la mendicidad, sino que se enferme, ¿ok? ¿Por qué? Y sobre todo los que habrían ganado unas elecciones producto del voto popular. Ahí cambian las cosas. Si este sujeto o esta señora ha llegado a, en este caso, a la Casa de Pizarro, producto del voto popular, las cosas cambian porque entonces hay una decisión del pueblo de colocar a esta persona, o que en la oficina principal, en el trabajo principal, en el más importante de la nación, es un sujeto que está en capacidad de determinar situaciones de guerra. Entonces, es el cargo más importante de la nación, independientemente de cuáles sean las circunstancias que viva ese determinado país. En este caso, el Perú, ¿ok? Entonces, yo veo que están tratando de quitarle esta pensión. Yo pienso que tendría que ser solamente un estipendio. No sé cuánto es lo que percibe un expresidente peruano. Yo calculo que entre 3.500, 4.000, 5.000 dólares. No creo que perciba más. Lo dudo, lo dudo. Corríjame si estoy equivocado. Yo pienso que tendría que ser un estipendio de unos 1.500 dólares. Creo que eso sería suficiente para prevenir que esta persona, más adelante, caiga en la mendicidad si se enfermara o si no estuviera lo suficientemente articulado para seguir luchando con lo que acabo de describir, ¿no? De ese día a día de levantarse, de lavarse los dientes, tomarse un café, tomarse una ducha, bla, 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 bla. La rutina que todos conocemos, que tienen ustedes, que yo tengo, los que todavía estamos en capacidad de subsistir, ¿ok? Porque esta vía no es otra cosa que es una subsistencia. Un six-pack y que me haga feliz sigue siendo una subsistencia. Esta vía no es otra cosa que una subsistencia, ¿ok? Anyway, entonces, ese tema, para mí, eso tendría que preservarse, ¿ok? Sobre todo si hubiera sido elegido por el voto popular. Ahora bien, obviamente no lo podemos comparar con una persona que ha trabajado 40 años para una compañía o para el Estado peruano. No sé quiénes son las personas que reciben una pensión pública, pero sé que los policías, las Fuerzas Armadas, no sé que otras instituciones, creo que los profesores de los colegios, pero muy discreta, también lo sé, por supuesto, y que no alcanza para nada, reciben una jubilación, ¿ok? Los diplomáticos también reciben una jubilación, si hubieran terminado su periodo, se revisa al país y cosas por el estilo. ¿Se entiende, ok? ¿Se entiende? Ahora bien, ¿de dónde nace esta animosidad de querer quitarles esta pensión, este presidencial, a los que actualmente la estuvieran percibiendo, independientemente de cuál sea su situación legal con respecto al Estado peruano y al erario público, ¿ok? Entonces, pienso que se tendría que asignar un estipendio discreto, pero no pasar de eso, discreto. Ahora bien, ¿qué sucede? Hay mucha gente que vive de la política, vive de la política y hacen de la política su vida, pagan el colegio de los chicos, pagan este WOM, pagan Santa Isabel, pagan los viajes al exterior, este, pagan su vestimenta, este, pagan la gasolina, o se la paga el Estado, no sé cómo será. Este, hay gente que hace completamente su vida producto de vivir del erario público, ¿no? Este, compran terrenos, construyen casas, construyen edificios, se hacen socios de clubes sociales, este, colocan a sus hijos en los mejores colegios, tanto en Lima como en provincias, y hacen una vida de la política, hacen una vida de todos ustedes, no digo de mí, porque yo vivo en el exterior y yo percibo mi dinero del exterior y pago mis impuestos en el exterior, de modo que no me puedo incluir, ¿ok? Además, con mucho respeto. Entonces, esta gente empieza a hacer una vida producto del erario público de ustedes, de todo el Perú, ¿ok? Un caso muy singular es el caso de Marta, Marta Chávez, sí, Marta Chávez, iba a decir Marta Sánchez, Marta Chávez, una diputada, congresista, del partido de Fujimori, me olvidé del nombre del partido, digo, con el que llegó al poder, porque después ha ido mutando en diversos nombres, este, anyway, esta señora ha hecho toda una carrera política y vive del erario público, vive de ustedes, y curiosamente, siempre que llega al Congreso, es elegida, no comete ningún tipo de fraude ni nada que se le parezca, de modo que puede gritar al cielo y decir, todo me lo he ganado yo. te guste o no te guste, es la verdad, ¿ok? Entonces, yo no sé si eso, creo que no se les asignó la pensión a los ex congresistas por el tiempo que hayan servido al país, no lo creo, lo dudo, lo dudo, pero en fin, en fin, ahora bien, ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que quería decir finalmente? ¿Cuál es el tema? Toda esta gente que en este momento está tratando de promover, promover, porque cuando se meten en números y se meten en generación geométrica de números, entonces se están metiendo en un tema mío, y cuando se meten en temas de animosidad y de liquidar al enemigo, se están metiendo en mi terreno. Toda esta gente que está tratando de remover esta pensión presidencial a los ex presidentes, mañana, mañana van a enfrentar al pueblo, porque el pueblo va a exigir que se le reduzca el salario, ¿ok? Que se le reduzca el salario. Y no hay nada peor, no hay nada peor que a una persona se le diga te voy a cortar el salario, loco, te lo voy a cortar dos veces, tres veces, cuatro veces, a la mitad, a la tercera parte, a la cuarta parte, o a la quinta parte. A nadie le gusta que le digan que se le va a pagar por su trabajo menos de lo que ha estado percibiendo, a nadie. Estoy hablando a ti, Pepito, Susanita, Catalina, Joaquín, Joaquín, loco, a ti te estoy hablando, Joaquincito. El día que venga tu jefe y te diga, loco, te cortamos el salario a la mitad, vas a ver cómo te vas a poner. A nadie le gusta que le quiten su dinero, a nadie, a nadie le gusta, que le metan un mordisco, un buen bocado a su dinero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya lo dije, esta gente llega al Congreso para hacerse ricos, para tener una vida de la puta madre. El pueblo va a exigir y tiene que exigir que a esta gente se le reduzca el salario. Ese salario debe ser, debe ser, o debe guardar un correlato, porque el que llega al Congreso debe servir al país, no llega para hacerse rico. La dieta que debe percibir un congresista tiene que ser, tiene que ser correspondiente y guardar un correlato al salario que gana una enfermera, un profesor. Por ahí, un poquito más si tiene que viajar o cosas por el estilo, o tiene que, en todo caso, este, responder a la altura de su cargo, pero no, no pasarse, no pasarse de límite, ¿ok? Tiene que guardar un correlato con lo que gana un policía, una enfermera o un profesor de secundaria. Tiene que guardar un correlato. Si ese es el caso, si esta gente está persiguiendo, si esta gente está persiguiendo, quitarle, 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 la pensión presidencial a los expresidentes vegentes, mañana van a tener que enfrentar de manera suculenta y con mucha animosidad tener que votar, tener que votar por una ley que les zanje el salario. Es decir, algo muy importante en mi vida, muy importante en mi vida, ¿ok? Muy importante en mi vida. A la edad que tengo, yo me he tenido que tirar administraciones enteras, ¿ok? Son muy pocas personas las que pueden decir eso. Yo me puedo parar frente a 10 personas, 100 personas, 1000 personas, son muy pocos los que pueden levantar la mano y decir, yo también lo hice. Yo me tiré solo una administración de 25 personas. Nadie lo puede hacer. Nadie lo puede, legalmente, por supuesto, con abogados y con todos me los liquide a todos. Gerentes, directores, administradores, supervisores, personal, me los liquide a todos. No cualquiera hace eso. Ahora bien, cada vez que te vas a liquidar a una persona, you better be careful, man, it's not your building. It's gonna be thrown away. Oh, no, my mom lives there. Oh, ok, so you're good, you're good. Oh, ok. I was just saying, man, that's the 250 dollars. Entonces, cada vez, cada vez, cada vez que yo tomé una decisión muy fuerte, muy fuerte con respecto a determinadas personas independientes, escuchen lo que voy a decir que esto es muy importante, muy importante, independientemente de que yo tuviera razón, porque el 2011, cuando me tiré esta administración abajo fue en febrero del 2011, sí, me la empecé a tirar abajo desde diciembre del 2008, me la liquide en febrero del 2011. Cuando yo me, tengo serraments firmados con abogados y todo lo que ustedes se puedan imaginar, ok, cuando yo me tiré esta administración, tú tienes que ser consciente siempre de lo que te espera, siempre debe ser cual sea cual fuera la decisión que tú tomes, independientemente de que tú estés completamente, y le estoy hablando a gente que entiende estas cosas, ok, abogados, ok, juristas, gente que realmente entiende estas cosas, cuando vas a tomar esa decisión, tienes que independientemente, lo voy a volver a repetir por quinta vez, independientemente de que tú estés totalmente convencido, totalmente que tú tienes la razón, lo voy a repetir por sexta vez, independientemente cuando vas a liquidar a alguien, a una institución, a un grupo de gente, a un grupo de personas, cuando vas a liquidar a alguien, cuando ya, ya estás listo para liquidar a todo este grupo de gente, personas, dos personas, pareja, lo que sea, tú tienes que asumir la responsabilidad de enfrentar las consecuencias, independientemente de que tú tengas la razón 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200% convencido de que tú tienes la razón, las consecuencias las vas a tener que enfrentar sí o sí, y muy probablemente las consecuencias, por más que al comienzo tú sientas la gloria y toques el cielo con las manos porque te liquidaste a todos estos hijos de puta, en algún momento tú vas a pagar la decisión que tomaste de alguna manera, de una manera o de otra porque la vida es así, loco, 54 años, menos, 50, creen ustedes que yo aprendí que yo aprendí todo esto a los 31, 32, 33 años, tuve que vivir 20 años más para poder entender estas cosas, porque hoy te haces el vivo, hoy tú eres Juancito el vivo, a este tipo me lo limpio, ya va a ver, ya va a ver la que le espera, la que te vas a comer, loco, la que te vas a comer, a cuánta gente he visto, loco, caer, caer, irse de bruces contra el piso cuando pensaban que ya lo habían liquidado, sí, es cierto, liquidar a una persona es muy bueno, a mí me toca hacerlo infinidades de veces, pero sobre todo esta administración que me liquide, ese es uno de los más grandes logros de mi vida, sí, una cosa espectacular, pero yo pagué las consecuencias después, en algún momento, la vida, la vida, la vida, yo soy judío cristiano, de modo que no puedo hablar ni del universo, ni del árbol, ni de ninguna de esas cosas, ni de las mierdas, ni de la energía, yo no creo en ninguna de esas estupideces, ni de la energía, pero la vida, loco, la vida, la vida, esta puta vida, loco, te la devuelve, te la devuelve, te la devuelve, te la devuelve, loco, te la devuelve, quizás por eso, loco, avanzó el tiempo y dije, puta madre, puta madre, puta madre, es mejor tener una vida discreta, loco, es mejor ser sensato, es mejor, loco, ir piano, piano, como dicen los italianos, pasito a pasito, loco, en vez de querer comerte todo, todo el mundo, loco, tranquilo, macho, las cosas llegan en su momento, pero hay que tener mucho cuidado, con quién y a quiénes líquidas, porque el odio, el odio, que yo tengo mucho, por cierto, el odio, el odio, el odio, el odio, y la venganza de terceras personas, finalmente llega, yo se les he dicho, no hay nada que más me alegre a mí que enterarme que a fulano de tal que a mí me odia de que esté yendo mal, a mí me alegra muchísimo, yo tengo una, una satisfacción enorme, ok, sin embargo, sin embargo, si tú ejecutas, 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 si tú ejecutas una acción que va a liquidar a una persona, a una pareja, a una familia, a una institución, lo que sea, todo eso finalmente regresa, todo eso finalmente regresa, toda esta gente que está tratando de liquidar a los expresidentes y que hoy se divierten ahí en bemoles frasiológicos, ¿no? por esta razón y por la otra razón, porque no se lo merecen por esto, por lo otro, mañana te va a tocar a ti, loquito, loquita que estás en el Congreso, te lo van a quitar todo y vas a retirar a tus hijos de esos colegios pitucos, ok, mucho UOM, mucho Santa Isabel, muchos viajes al exterior, Punta Cana, te gusta Punta Cana, ya no vas a poder viajar, ¿sabes por qué? porque el pueblo te va a quitar ese dinerito, loco, loca, que te estás metiendo al bolsillo, qué bonito, ¿no? Sácale la pensión a los expresidentes, sácasela, sácasela, porque todo regresa, todo regresa, todo regresa en esta puta vida, qué alegría, qué alegría, qué alegría, qué alegría, loco, que todo regrese, eso me da tanta satisfacción, puta madre, tengo un enorme diálogo, loco, el día que me encuentre con el Señor, tengo un enorme diálogo, tengo tantas preguntas que hacerle, loco, pero finalmente, ya sé cuál va a ser mi reacción, loco, yo no quiero estar acá, macho, no quiero estar acá, yo sé que tú has creado este paraíso, para, bueno, hay gente con la que, en fin, te llevas mejor, por ahí, tú y yo siempre conversamos, a través de la oración, pero yo no sé si quiero ir al cielo, anyway, anyway, toda esta gente, toda esta gente, toda esta gente que hoy le pretende quitar el estipendio a los expresidentes, mañana la van a pagar, mañana la van a pagar, porque ya el pueblo está viendo, oh, le quitaron la pensión a los expresidentes, ah, qué bonito, yo soy una persona de ventas, loco, yo sé lo que va a hacer la gente, acá hay mucho, mucho marketing, mucho, mucho, mucho ventas, mucho proceso de ventas, la gente va a decir, si le quitaron la pensión a los expresidentes, ¿por qué nosotros no le quitamos el salario a esta gente? Me parece muy buena idea, y lo van a hacer, y lo van a lograr, y me parece muy bien, porque se llega al Congreso peruano para servir al país, no para hacerse rico, para servir al país, no para hacerse rico, para servir al país, no para hacerse rico, y por supuesto, esa responsabilidad de los que viven en el país, yo solamente puedo hacer un comentario, porque yo vivo en el extranjero, ¿ok? tengo todo el derecho, soy peruano, tengo pasaporte, y tengo DNI, puedo comentar, ¿ok? tengo todo el derecho a comentar, anyway, básicamente, eso era todo, yo soy Miguel, desde South Beach, Florida, ya regreso con otro video, todo regresa, loco, qué bueno, adiós.